El abecedario nos arrojó la letra K. ¿Qué mierda podemos decir de la letra K sino hacernos cargo de una de las realidades, digamos, simbólicas más importantes de la política de los últimos tiempos, que es el apelativo K. Ser K, ser antiká, lo que la letra terminó, digamos, constituyendo como representación de, también, volviendo a lo de la progresía de la que hablábamos antes, una forma de cultura política, ¿no? Porque yo creo que el ser K o el antiká excede abiertamente lo que pueda representar en tanto conjunto de individuos concretos, digo, decirle a alguien kirchnerista, ni siquiera, porque ya ni es kirchnerista, es K. Que en algún momento se pensó que tenía como la misma connotación, a ver si se entiende, no por el contenido sino por una época que sobre todo los antiká buscaron homologar al kirchnerismo con el menemismo como facetas de un peronismo que siempre y necesariamente genera una cosa degradada, ¿no? Entonces, más allá de su maquillaje de centro-derecha, en el caso del menemismo, de centro-izquierda, en el caso del kirchnerismo, siempre fue el peronismo el que, de alguna manera, provocó este tipo de manifestaciones degradantes para lo que el que cuestiona esto entiende de la política. Entonces son como, no estereotipos, son, me salió mal la palabra, son como caracterizaciones exacerbadas, ¿no? Caricaturas, ponele, pero caricaturas reales, ¿no? Digo, el que cuestiona al K está cuestionando al peronismo, y en todo caso, cuando quiere salvaguardar algo del peronismo, lo salvaguarda, como siempre, asociándolo con aquellos aspectos que desde siempre la política argentina entendió como las categorías que hablan de la buena política, que es la política en términos de racionalidad. O sea, el peronismo viene a ser algo así como la, digamos, la decadencia de la política. ¿Por qué? Decadencia en el sentido del usufructo de la política para una cuestión de un poder espurio que no termina de ser representativo de los aspectos racionales de un ser humano que debería hacer política priorizando esos aspectos, ¿no? A mí lo que me pasa con la racionalidad política, en realidad, con el racionalismo político, que siempre me ha hecho ruido en general, es querer como abstraerse de la cuestión del poder, ¿no? Como que la cosa del poder es una cosa siempre de los populismos y el republicanismo institucionalista no entiende al poder en términos negativos, sino que justo ellos, justo en ese aspecto, el poder se vuelve algo positivo. O sea, fielmente representativo. O sea, para mí no hay poderes buenos y poderes malos. Hay poder. Es al revés. Después lo que hacemos es caracterizar al poder si es el propio como bueno y si es el del otro como mal. Espinosa puro, ¿eh? No queremos las cosas porque son buenas, decía en la ética. Son buenas porque las queremos. O sea, siempre vas a terminar construyendo una moral en función de tu deseo. Tu deseo, que es tu voluntad de poder. Desde esa perspectiva, la letra O y la K nos arroja también a tratar de entender qué fue representando, qué se fue generando con la representación del ser K, del K-ismo, ¿no? Para, nada, para nominar de una manera autóctona el K-ismo. Porque claramente, digamos, lo que se busca fuertemente con la letra K es una denostación de la política en función de un interés delictivo, ¿no? Como que últimamente lo que se busca es asociar toda manifestación K, todo indicio de K-ismo, al ser parte de una banda de delincuentes que en realidad se juntaron a hacer política encubriendo su verdadero motivo que es el choreo. Y entonces, que es lo que a mí más me preocupa, se empiezan a asociar, ¿sí?, un montón de características propias de lo que fue la política K a, se la subsume a ese objetivo. Pierde validez. O sea, política de derechos humanos pierde validez porque en el fondo no fue más que una manifestación encubierta para seguir robando. Política de diversidad sexual también. O sea, todo lo que vos quieras entrever como un hecho o acción es disuelto en función de no haber sido más que un maquillaje para encubrir un verdadero motivo, ¿no? Y entonces, más allá de, incluso de la práctica concreta a la que nos estamos refiriendo, me preocupa más otra cosa que es que, en definitiva, digo, más allá de la práctica concreta, incluso a la categoría conceptual defensa de los derechos humanos, se la asocia con la palabra K, con la letra K, y se le quita fuerza, se le quita entidad. Entonces, de repente hay un desplazamiento hacia la derecha de gran parte de nuestra sociedad que necesita, desde ese lugar, diferenciarse y colocarse en el lugar del no-K. Me estoy a la mierda, ¿no? Pero lo que quiero decir es esto. Bueno, digamos, la intención primaria, creo yo, en esta sociedad, de muchos de los que hoy apoyan al gobierno o se sienten cercanos a ciertas políticas del gobierno, es la diferenciación con respecto a todo lo que huela a K, siendo la K la caricatura exagerada del peronismo tradicional. Que aúna lo peor del populismo peronista con lo peor de la centroizquierda trucha, digamos. Entonces, frente a eso, uno busca identificarse como no-K. Vas tomando partido en función de eso. ¿Qué opinás de la dictadura? Lo que sea en contra de los K. ¿Estás a favor o en contra del aborto? Lo que sea en contra de los K. De ninguna manera sostenés una postura propia, sino que encontraste en tu diferenciación negativa con respecto al K, tu posición. Ahora, te quiero decir algo. Ese K, al que vos tomás confrontativamente para diferenciarte, no representa lo que son los K. Es peor, digo, hasta construís un imaginario de un K con el único objetivo de diferenciarte. Porque, perdón, no hay grupos homogéneos en la política, como no lo hay en el gobierno. A mí me queda muy claro que no es lo mismo, digamos, uno del pro, que uno de un radical, un radical de Mendoza, que un radical de Santa Fe. Uno del pro de la capital, que algunos recién llegados al pro, no sé, de Misiones o de Salta. No es lo mismo. Como no es lo mismo en un montón de movimientos o de alianzas. Y, sin embargo, el que está afuera busca homologar, homogenizar a todos con el único objetivo de diferenciarse. Ni siquiera importa. Para el que es Anticá, ni siquiera importa lo que de verdad hayan hecho los K. Van a necesitar siempre de ese concepto que marca una identidad y una diferencia. Digo, a ver, es lo mismo en algún punto que hacemos los que nos diferenciamos del gorilaje. Para mí es un concepto en desuso, que no suma, que arresta mal, esta caracterización del gorilismo que subsume una diferencia simplemente para marcar lo que uno se supone que es popular, con cierta cosa nacional, pero sobre todo, digamos, en esa diferenciación de lo que uno creo, considera que es un gorila. Y me parece que eso, digamos, de nuevo es, digamos, homologar una diversidad en un concepto que el único objetivo que tiene es encontrar la diferenciación. Yo siempre digo lo mismo. Me queda claro de qué lado estoy. Como también me queda claro que no quiero ser como ellos. Entonces no quiero reproducir los mismos esquemas, los mismos dispositivos ni las mismas prácticas. Y yo sé que es más difícil eso, porque lo fácil es estar de un lado o el otro de la grieta y nada, ¿viste? Es como los clásicos rivales, se sostienen a sí mismos. Se puede salir de ese lugar y salir de ese lugar no es estar en contra de la grieta, es llevar la grieta a todos lados y no aceptar que la grieta es binaria nada más. Entonces, la grieta no es binaria, es de una multiplicidad infinita. Hay grietas siempre, siempre y en todos lados, no solo en dos grandes aspectos. Vamos a escuchar un audio que nos preparó Mariana con algo de esto que acabamos de decir ahora. A ver, lo escuchamos. La letra del que hace el caca, 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 caca. Es un caca, como Kike Kelblum, caca como Con Kenon y Col Cacarmin. Esa frase tan quesinoquina que sigue siendo quesinoquina, ¿qué le importa? ¿Y usted qué es? Post moral. ¿Y qué significa la post moral en usted? Post moral es no jugar. ¿Y entonces por qué está jugando? Y apareció un video de un nene, K, llamado Casey Wander. Yo quiero que lo veas este video porque me parece que es un muy buen ejemplo. Un terrible ejemplo. Más que del nene de los padres del nene que no aparecen. Y que es un ejemplo de años de propaganda y de lavado del cerebro en la cabeza de la gente. Incluidos los más chicos. Si Jorge así se decide a bucear, que aguante la respiración. Y si no, que no nade más. Que diga soy quinerista y no rompa malas pelotas. En Argentina no entra el iPhone. Igual mejor así. Sí, yegua. Porque si Steve Jobs se entera que los querés ensamblar en Tierra del Fuego, se muere de nuevo. ¿Qué pretende? El lástima el videograf que dice Héctor Ska. Porque sería como si yo te dijera el periodista M. Lo puedo decir tranquilamente. No, no está bueno. Esperame, esperame, esperame que ya te respondo. Reducir y darle parcialidad al pensamiento de alguien. A mí me parece que es hora de que se sinceren. Que digan si son quineristas. Y que digan si en esta negociación hay algún interés que supere la discusión del salario docente. Nosotros ya sabemos que entre la clase alta y la negrada está la clase media. Que cuando está más o menos bien no se da cuenta, cree que es porque se levanta la cera mañana, no cree que es por política pública. Y entonces se siente mal con la negrada, dice esto negro, piquetero. A ver, ¿cómo ir al patio burri? Vamos, nunca perteneces a ellos. Yo digo, estos tipos no hubiesen ganado si en la asociación de un peronista traidor. Que no traiciona de malo, traiciona de acomplejado. Cristina Fernández de Kirchner. Los precios cuidados son para los que compran marca culo. ¿Y nosotros qué? Vamos a decir que en patio burrich nos pusiste precios cuidados. Todo tiene un límite y del vale todo y del infierno no se vuelve. De un chico de Nordelta a la joven montonera de Calafá. Me mató Martincito. Qué grande el personaje. Bueno, escuchamos de todo, ¿no? Babio Checopar, Lanata, Majul con Gerardo Romano. ¿Era María Eugenia Vidal o era Fátima Flores haciendo de Vidal? Porque no sé... Qué bien que la saca, ¿no? No sé si la vieron. Qué fuerte esta declaración que quedó en famosa, ¿no? Qué digan si son kirchneristas, ¿no? Qué digan si les gustan los ravioles con tuco, ¿no? Pero evidentemente y muy en la línea... Me encantó lo de Moria con Guineas, que me encantó, ¿no? Es no juzgar. ¿Para qué juzgar? Evidentemente hay una necesidad de crear etiquetas. Las etiquetas son claves para todo. Y por suerte las acciones, las prácticas, desbordan permanentemente esas etiquetas. El tema es que esos desbordamientos no alcanzan. Con dar esa pelea entre lo que se espera que uno realice y lo que uno después es y quiere hacer. Pero no le hace bien a una política democrática estas etiquetaciones. Ninguna, ¿eh? Como en este caso o en otros de los que nombramos. Bueno, señoras y señores, ¿nos vamos a la pausa?